Bulería Es la sangre de la tierra en que nací Bulería, burrería, más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi Vengo como loco por la vida Con el corazón latiendo porque sabe que tú estás Hay vida que palpita de alegría Que me enviaga el sentimiento con tus besos más y más Ahí tienes el embrujo de la luna La belleza de una rosa y la tibieza del mar Ahí eres vino dulce de las uvas Donde bebo con tus labios de la fuente para amar Bulería, burrería, tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Bulería, burrería, más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi Ganas de vivir aquí a tu lado A tu cuerpo encadenado, hechizado de pasión Hay nada, sin tu amor yo no soy nada Soy un barco a la deriva, aquí no fuera nada el olor El perfume de tu aliento quiero respirar Y esa magia que hay en tu mirar Ser el héroe de tus sueños, todo y mucho más Quiero ser tu calma y tempestad Bulería, burrería, tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Bulería, burrería, más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi Bulería, burrería, tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Bulería, burrería, más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi ¡Geras, sí! Acércate muy lento, déjate sentir Enciende ya este fuego que hay dentro de mí Ay, 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 no me dejes sin tu amor Sin tus besos soy un pobre corazón Ay, 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 no me dejes sin tu amor A tu lado no hay pesares, no hay dolor Ay, 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 no me dejes sin tu amor Y tu recuerdo siempre va por donde voy Bulería, bulería, tan dentro del alma mía Esa sangre de la tierra en que nací En que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi Bulería, bulería, tan dentro del alma mía Esa sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi Bulería, bulería Give me all your money This is the story of my baker The meanest cat from old Chicago town She was the meanest cat in old Chicago town She was the meanest cat in old Chicago town She was the meanest cat She really mowed them down She hit no heart at all No, no, no heart at all She was the meanest cat Oh, she was really tough She let them husband glad She wasn't tough enough She took her boys along But they were mean and strong ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!